La contemplación del ministerio de Cristo en el Santuario Celestial aumentará nuestra sensibilidad a la atrocidad del pecado y despertará nuestra responsabilidad por nuestros vecinos. La salvación es un proceso que concierne a todo el mundo y la salvación del individuo está relacionada con la salvación del mundo. El ministerio de intercesión de Cristo en nombre de los pecadores es una de nuestras doctrinas más desafiantes. No solo porque concierne al reino celestial, sino también porque nuestra comprensión de esto nos hace casi únicos entre los cristianos y otros creyentes. No es suficiente repetir que este tema es importante. Deberíamos aprender a pensar que el significado y la importancia de este proceso, que tiene lugar en el cielo y concierne a nuestro destino personal y al destino del mundo, debe ser enfatizado y debe ser puesto muy en claro. Toma tu Biblia y un momento más comenzaremos nuestro estudio. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. La porción bíblica para comenzar nuestro tema se encuentra en Filipenses 2, 9 y 10 y dice Al hablar de Jesús en el santuario celestial, el libro de Hebreos dice La Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, es muy clara sobre la función de Cristo como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Un papel que asumió después de haber completado su obra como nuestro sacrificio aquí en la tierra. Hoy exploraremos el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Su obra de intercesión es esencial para la preparación de su pueblo para el tiempo del fin. Se nos dio esta advertencia importante y quiero leerla del conflicto de los siglos, página 479. El pueblo de Dios debería comprender claramente el tema del santuario y el juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos la posición y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe que es esencial en nuestros tiempos u ocupar el puesto al que Dios los llama. Dime si esto no es importante. Es vital. Por lo que yo dije al comienzo, debe estar muy claro en nuestras mentes. ¿Qué está haciendo Cristo por nosotros en el santuario celestial? Hablamos siempre de Salvador, Jesús es nuestro Salvador, pero poco hablamos de Él como nuestro intercesor, como nuestro juez, como nuestro abogado, y es lo que está haciendo justamente ahora. Y esta verdad es muy importante que la comprendamos, especialmente en estos últimos días. Estudiar el sacrificio supremo de Cristo ayuda mucho en la preparación de los creyentes para el tiempo del fin. A menudo los seres humanos miran hacia el objetivo que tienen delante, y eso tiene sentido. Pero también es bueno comprender que el objetivo está detrás de ellos. Hablamos del Calvario, el objetivo que Jesús alcanzó por nosotros. Es irreversible, es definitivo, y nos da certeza de la meta que tenemos por delante. Pero hay más. Dios envió a Cristo para que fuese una ofrenda por el pecado para condenar al pecado en la carne. Ahora, ¿qué significa esto? Como un ser inmortal, Cristo no podía morir. Por lo tanto, el Señor se hizo humano y asumió nuestra mortalidad sobre sí para que, en efecto, pudiera morir como nuestro sustituto. Aunque era divino, y aunque era Dios en su naturaleza, Jesús asumió la condición de hombre y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Y de una manera que sólo Dios sabe, la divinidad de Cristo no murió cuando Jesús murió en la cruz. ¿Queda esto claro? De alguna forma, que escapa la comprensión humana. La divinidad de Jesús estuvo inactiva durante los nueve meses en el vientre y en los días de la tumba. Y durante su vida y ministerio aquí, Jesús nunca la usó para ayudar a su humanidad. Mira lo que dice San Lucas, capítulo 9, 22. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. O sea, que Cristo nació para morir. ¿Podemos imaginar que nunca hubo un momento en la eternidad en el que Él haya dejado de pensar en las burlas, la flagelación, los azotes y la crucifixión desgarradora que enfrentaría? Este es un amor sin parangón, amigo y amiga, incomprendido y nunca antes visto. ¿Qué podemos hacer como seres humanos ante este tipo de amor, más que caer de rodillas y adorar con fe y obediencia? ¿Qué nos dice la realidad de la cruz sobre la inutilidad de los méritos humanos? Cuando Juan el Bautista dijo que Jesús era el Cordero de Dios, estaba siendo una referencia inconfundible al santuario. Incluso más directamente estaba siendo referencia a la muerte de Cristo por el pecado como el único cumplimiento de todos los corderos. Y de todos los demás animales sacrificados en el ritual de santuario hebreo. Animales que murieron como sacrificio por el pecado, representando a una figura que vendría. De hecho, los cuatro evangelios, más allá de lo que enseñan, en definitiva cuentan la historia de lo que Jesús hizo en su fusión de Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Pero la historia de Jesús y su obra en favor de nuestra salvación no terminan los evangelios, ni siquiera con su muerte y resurrección. ¿Escuchaste bien? También, tristemente, la mayoría del mundo cristiano y protestante se queda con un Cristo en la cruz. Y es más, algunos adoran crucifijos. Amigos, Jesús ya no está en la cruz. Jesús murió, ascendió al cielo, la tumba está vacía, ya no está más en la cruz. Hoy Él vive. La cruz, símbolo de lo peor, llegó a ser un símbolo de victoria. Pero si nos quedamos allí, nos quedamos cortos en el plan de salvación, porque Jesús está haciendo más después que ascendió al cielo, intercediendo, y también pronto vendrá el Evangelio en su totalidad. Y desde el comienzo, el libro de Hebreos aborda el tema de Cristo como el sumo sacerdote en el santuario celestial, después de su obra como Cordero sacrificial. Y desde su primera mención, en este papel después de la cruz, los siguientes capítulos del libro hacen referencia a Jesús como sumo sacerdote. La descripción de su obra en el santuario celestial se presenta con lujo detalles en el libro de Hebreos, todo un libro dedicado a lo que Jesús está haciendo ahora. Mira, leeré solamente una porción, Hebreos 7, 23 al 28. Aquí está. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Aunque estos versículos son profundos y ricos, la esencia de lo que dicen es que Jesucristo tiene un sacerdocio mejor que los sacerdotes de la línea de Aarón en el servicio del santuario terrenal. Pero ahora, en lugar de un sacerdocio terrenal, en un santuario terrenal, tenemos un sumo sacerdote celestial que intercede por nosotros en el santuario celestial. Entonces, cuando fijamos los ojos en Jesús, ahora podemos centrarlos en Él como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Cristo, amados, puede salvar completamente debido a varias cualidades que ningún otro sacerdote podría tener. Él es Dios y tiene autoridad para perdonar pecados. Jesús es el único, porque Él vivió sin pecados y murió sin pecado. Tiene un sacerdocio permanente. Durante la era cristiana, intercede todo el tiempo por su pueblo, con la misma compasión amante que cuando sanaba a los enfermos y consolaba a los solitarios. Pero también es humano. Pero nació sin pecado y nunca pecó. Y aunque es el único que no cometió pecado, murió bajo el peso abrumador de la suma total del pecado humano. Entonces, sólo Él, como Dios hombre, puede interceder por los pecadores en el santuario celestial. ¡Qué hermosa verdad! Hebreos 7, 24, 27 y después el 8, 6 nos dice lo siguiente. Más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Estos versículos hablan muchos. Además, muestran que el sacrificio de Cristo fue de una vez para siempre. Era necesario que sucediera una sola vez y fue suficiente para ofrecer salvación a cada ser humano que vive y alguna vez haya vivido. Al fin de cuentas, si consideramos quién fue el que murió en la cruz con una ofrenda así, ¿cómo no habría de ser suficiente para cada ser humano? Pero pregunto, ¿qué logró Cristo por nosotros mediante su muerte y ahora en su ministerio celestial? Hebreos 9, 11 al 15 Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las sobras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y termina diciendo, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9, 12 dice que Cristo ha obtenido eterna redención. La palabra griega traducida como redención también significa rescate, liberación. Es la misma palabra que se usa en Lucas 1, 68, cuando Zacarías declaró que Dios ha visitado y redimido a su pueblo. La referencia aquí a la sangre de Cristo, la sangre del único sacrificio suficiente, significa que fue Cristo como cordero sacrificial el que obtuvo esta redención, esta liberación. Y lo grandioso del Evangelio es que Cristo la obtuvo no para sí, sino para nosotros. Y se vuelve eficaz para todos los que aceptan el sacrificio de Cristo en su favor. Medita en la idea de que Cristo obtuvo eterna redención para nosotros. Y recién después de haber cumplido con esto, inició su obra en el santuario celestial en nuestro favor. Algo para meditar, ¿verdad? Es un tema que será el tema de estudio por toda la eternidad. Lea el libro de Hebreos, empápate de este mensaje, porque es lo que Jesús está haciendo ahora por sus hijos, por la humanidad. Por eso, hay un pueblo que sale al mundo anunciando estas grandes verdades, que hay esperanza en Jesús, que Él está en el santuario celestial. ¿Qué esperanza nos ofrece esto con respecto a lo que Cristo está haciendo por nosotros en ese santuario celestial? Aunque el pecado había acarreado una terrible separación entre Dios y la humanidad, la muerte sacrificial de Cristo nos lleva a Dios siendo seres humanos y podemos ahora tener acceso a Él. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2, 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y San Pedro amplía y dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y nuevamente en Hebreos, capítulo 6, la cual, hablando de la esperanza, tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisede. Hebreos 9, 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Según estos versículos, amados, ¿qué hizo Jesús por nosotros? Jesús es el precursor porque entró como nuestro representante en el santuario celestial, incluso en la misma presencia de Dios por nosotros. Es decir, Jesús está de pie ante el Padre, ministrando los méritos de su expiación, la eterna relación que Él ha obtenido a nuestro favor. Señor, sí, cuando aceptamos a Jesús, nuestros pecados son perdonados, y nos presentamos delante de Dios perdonados y limpios. Pero esto no quita que incluso después de habernos hecho cristianos, a veces todavía pequemos, a pesar de las maravillosas promesas de victoria, pero caemos. En esos casos, Jesús intercede como nuestro sumo sacerdote en el cielo. Él representa ante el Padre al pecador arrepentido, no invocando nuestros méritos porque no tenemos ninguno, sino los suyos en nuestro favor. Por eso dice el autor de Hebreos, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué cristiano que haya nacido de nuevo no siente necesidad de la misericordia y la gracia de Cristo? Es decir, a pesar de la nueva vida que tenemos en Jesús, a pesar de los maravillosos cambios en nuestra existencia, ¿quién no se da cuenta de la necesidad constante de perdón? ¿Por qué entonces el saber que Cristo es nuestro sumo sacerdote es tan precioso para nosotros? Bueno, en el libro de Hebreos nos enseña que el servicio del santuario terrenal, el servicio del santuario hebreo, era un modelo del santuario celestial, del original que está en el cielo, al que Cristo inauguró cuando entró en él como nuestro sumo sacerdote. Resulta que el servicio terrenal, con sus dos compartimientos y sus rituales de sacrificio y de purificación, era figura y sombra de las cosas celestiales, como lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Y en el ritual del santuario terrenal se desarrollaba un ministerio en dos compartimentos, el lugar santo, lo recuerdas, y el lugar santísimo. Y del mismo modo se desarrolla el ministerio de Cristo en el santuario celestial. En el santuario terrenal el concepto de juicio era representado el día de la expiación, cuyo resultado era la purificación del santuario. Este era el único momento del año en que el sumo sacerdote entraba al segundo compartimento, el lugar santísimo, para hacer una obra de purificación y expiación en favor del pueblo. Ahora nota qué necesita ser purificado y limpiado. Y por qué esto es una clara referencia al ministerio de Cristo, el día de la expiación. ¿Qué es lo que necesita ser purificado? Hebreos 9, 20 al 23. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre nos hace remisión. Bueno, los eruditos se han sorprendido por la afirmación de que el santuario celestial en sí necesitaba ser limpiado o purificado. Sin embargo, una vez que esto se entiende como una referencia al día de la expiación, el problema desaparece. Porque Hebreos 9, 23 muestra que la obra que Cristo hace en el santuario celestial es la verdadera expresión de lo que el sumo sacerdote terrenal hacía en el servicio anual de la expiación en el santuario israelita. El ministerio del sacerdote terrenal en la purificación del santuario terrenal prefiguraba la obra que algún día Cristo realizaría en el cielo. Y eso es lo que Dios quería que el pueblo israelí enseñe al mundo. Pero Israel escondió esa verdad. Y Dios quiere ahora levantar un pueblo para anunciar las grandes verdades que están en su palabra de que hay un sumo sacerdote en los cielos. El versículo no dice que esta purificación celestial tuvo lugar inmediatamente después de la ascensión de Cristo. Porque a partir del estudio del libro de Daniel, podemos ver que esta fase del ministerio comenzó en el año 1844 exactamente en forma cronométrica como la profecía lo indicaba. Así que como cristianos que enfrentamos los últimos días, deberíamos entender la solemnidad de la época en que estamos. Pero además podemos descansar en la seguridad de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el pasado y lo que está haciendo por nosotros ahora en el lugar santísimo del santuario celestial. Por eso el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 declara temed a Dios, dadle gloria, la hora de su juicio ha llegado. En otras palabras, el día de la expiación ya está entre nosotros, el día de juicio. La realidad del juicio apunta a la proximidad del fin. Pregunto, ¿de qué manera esta realidad debe afectar la forma en que vivimos? Y ahora, a manera de conclusión, quiero decir que el libro de Hebreos señala al santuario terrenal como el modelo, el tipo de lo que Cristo haría por nosotros en la tierra como nuestro sacrificio y en el cielo como nuestro sumo sacerdote. Por ejemplo, el santuario israelita siempre fue una lección objetiva del Evangelio. Debía enseñarles a los judíos el plan de salvación que incluía el sacrificio, la intercesión, el juicio y el fin del pecado. Mientras tanto, el libro de Daniel añade más luz para ayudar a los lectores a comprender la dimensión apocalíptica del tiempo del fin, de la obra final de Cristo en el santuario celestial. Yo quiero leerte de un libro que se llama Tratado de Teología Adventista del séptimo día en la página 447. Dice así. Con su énfasis en la purificación, el juicio y la vindicación, las visiones apocalípticas de Daniel proyectan el simbolismo del día de la expiación hasta el mismo fin de la historia de la tierra. La purificación está relacionada directamente con el santuario celestial y con la obra del Mesías como rey y sacerdote. Las visiones introducen el elemento tiempo, haciendo posible para el lector la identificación de un momento específico dentro de la historia de la salvación, en la cual el Mesías comienza su obra de purificación final, juicio y vindicación en la morada celestial de Dios. Pero también observa lo que Elena de Juárez menciona, porque ella se le mostró en visión, y aquí se muestra en el conflicto de los siglos, página 416, y dice lo siguiente. Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la ofrenda por el pecado y por su sangre se transferían figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos, de hecho, al santuario celestial. Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba por medio de la remoción de los pecados con los cuales se había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes de que esto pueda realizarse, deben examinarse los libros de registro para determinar quiénes son los que, por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios de la expiación hecha por Él. Sí, lo que está haciendo Jesús ahora, como leímos antes, es tan importante como lo fue su sacrificio en la cruz, lo dice el mismo libro Conflicto de los Siglos, Transfiriendo sus méritos, su vida perfecta cuando oramos a Él. Y al lado del pecado pone, perdonado, perdonado. Y trato de imaginarme que con letras rojas, su sangre vertida por nosotros. Y ahora para finalizar, algunas preguntas de reflexión. Según lo que acabamos de leer, ¿cuáles son las dos cosas que revelan quiénes son los que tienen derecho a los beneficios de la expiación hecha por Él? ¿Por qué es tan importante que el pueblo de Dios entienda cuáles son, especialmente, en las pruebas de los últimos días? ¿Cuál es el significado de la sangre? ¿Qué representa la sangre? ¿Por qué la sangre era tan importante para el ritual del día de la expiación? ¿Y lo que significa para nosotros hoy? Dios nos ayude a comprender claramente el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Pero para eso tenemos que estudiarlo. Algo de tanta magnitud como lo fue su muerte en la cruz. Pues ahora está transfiriendo los méritos de su vida perfecta y muerte perfecta a nuestras vidas. Acompáñame en oración. Padre celestial, gracias porque aún antes de la fundación del mundo, tú trazaste un plan, un plan de rescate. Nos creaste con libre elección. Creaste a los seres celestiales con libre elección. Tú y tu hijo hicieron todo perfecto. Pero esa libre elección, había en ella un riesgo. El riesgo que pudiesen elegir darte la espalda. Y tristemente así ocurrió. Pero gracias porque has establecido un campamento de esperanza, el santuario celestial. Para no dejarnos caídos en las profundidades del abismo del pecado, sino que desde allí el centro de operaciones del universo, operas el rescate más grande de todos los siglos. La salvación de la humanidad. Te agradecemos por haber hecho provisión. Te agradecemos por lo que Jesús hizo al descender a buscarnos y enseñarnos el camino de regreso. Por lo que Él está haciendo hoy en la santuario celestial. Y por lo que pronto hará venir en gloria. Para quitarnos de la presencia del pecado. Y estar con Él para siempre. Que ninguno de nosotros falte. Que estudiemos más estos temas. Lo hagamos nuestros. Y confiemos en Ti cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.